Este es el once ideal de la jornada 4, insisto, no ha terminado sobre Taladera y sobre Anthony Silva, la distinción del mejor arquero es para Chuy Corona. Sí, en la zona de defensa, Lisandro López acá de Cholos, Juan Pablo Segó de Puebla, Nervo de Atlas y Maya de Puebla. A mitad de la cancha con Vigón de los Tigres, con Vaca de Cruz Azul y con Avilés Hurtado del Pachuca. Y al frente, Germán Berterame de San Luis, Abel Hernández de San Luis y Quiñones de Atlas, el técnico. A Rigoberto Esparza, el director técnico interino del equipo del Atlético de San Luis. Vamos a ver cómo está la tabla general. Puebla, Atlas, Cruz Azul tienen 10 puntos, 9 tiene Pachuca, los Tigres tienen 7, los Pumas tienen 6. Los Bravos con 6 puntos, un partido por jugarse, Toluca con 6, Monterrey con 5, León llegó a 5 en esta derrota, Chivas con 4 y Tijuana con 4. Los últimos 6 de la clasificación general, San Luis tiene 3, Necaxa tiene 3, Querétaro tiene 2, América en la posición 16 con 1 punto. Lo mismo que tiene Santos y el Mazatlán que sigue sin sumar, aunque también tiene un partido pendiente. Venga la jornada 5, Mazatlán frente a Tijuana. Puebla contra Atlas, ¿qué partido? San Luis contra el Toluca. Las Chivas con Tigres, cuidado. Cruz Azul contra Necaxa. Santos, América. Pumas contra León. Pachuca, Querétaro. Y el 8 de marzo, les recuerdo que Monterrey está en el Mundial de Clubes, el 8 de marzo Monterrey frente al equipo. ¡Suscríbete al canal!